¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y el dejo se ha complicado? O sea, el dejo se ha complicado. Sí, sí, hombre hubiera sido más grande el premio si el premio hubiera sido el número que nos tenemos reclutivo que son muchos hubiera sido... ¿Qué te puedo decir? Que le ha tocado a una persona un par de décimas Puede ser, pero ¿Y cuál es la competencia? ¿Aquí no ponen? ¿Aquí no ponen? ¿Para dónde? ¿Aquí no ponen? ¿La máquina que va a sacar? ¿La máquina que va a sacar? ¿No puede resolver la competencia? Todo lo que sea es pagado No es como la competencia que todo...